Más información www.más.org Gracias. ¡Gener! ¡Gener! billa. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está! La próxima. Se prepara Alan Carlos, Martín Palacio. ¡Mira los brazos, Ignacio! ¡Mierda! Alan Carlos, Martín Palacio. Podés destacar, acordate. ¡Tira, tira, tira! ¡Bien! 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 ¡Cámera que hay. ¡Más que apupe! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Tanquilo! ¡Aquí a Jiménez, Camilo Pesone! ¡Se preparan! ¡10 segundos! ¡Vamos a ver ya ahí! No pasa nada. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ya lo echaron! ¡Ya lo echaron! ¡Ya lo echaron! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo, Dio! ¡Tranquilo! ¡Eso! ¡Rencial! ¡Rencial! ¡Echale! ¡Curtro! ¡Tranquilo! ¡Muyen! ¡Bravo! ¡Bravo! Seepala. ¡Que queda de dosa con el y… ¡Pero acá, pero acá, pero acá! ¡Fíjate! 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 ¡Fíjate, fíjate! ¡Y ¡Fíjate! 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 ¡Uuuh! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Fíjate como Rafa! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate, fíjate! Vamos Rama, paso, paso. Vamos Rama, adelante. Sigamos, sigamos. Vamos Rama. Dale, no puedo ir en medio y pasa, dale. Dale, no, no, pasa, pasa. Vení ahí, dale. Sí, sí, dale, dale. No toques, no toques. No toques. No toques. Ahora de la mano. Dale, dale, dale. Vamos, Sala, vamos. Dale, que va, dale. Dale, que va, dale. Vamos en la espalda. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ahí está, Sala. Pega. Ya vale la mano. Y estáima. Has shinat. Yoeste i Beatrix, eschakuja. Si, si, si. 子u. Cuéntale. No tiene que arqueñada. Nadie ha impattiado. mientras nosiste pies abajo en una oraz. Y. No. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Gracias preparando! ¡Dale ahí, dale, dale! ¡Dale ahí! ¡Pasá! ¡Dale ahí, dale! ¡Uhh! ¡Ciento! ¡ поехaltamos! ¡Dale! ¡Inde está! ¡Para adelante, Nico! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Gracias! 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 Es una más que fue a vos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Octavio! ¡Vamos la espalda! ¡A la espalda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!